Hoy realizamos el proceso de inscripción ante la Registraduría con muchas ganas de trabajar por nuestro municipio, de darle a esta ciudad un horizonte diferente, de cambiar esa historia, por eso hemos consolidado un proyecto político que se llama Cambiaremos la Historia de Tuluá y hemos organizado esa coalición justamente para ello. Estamos trabajando firmemente, hemos desarrollado un proyecto político que nos complace cada día de haber recorrido este municipio, ya haber hecho dos procesos anteriores, dos campañas pasadas mediante las cuales consolidamos una propuesta, un programa de gobierno que se ajusta a todas las necesidades que tiene nuestra tierra, este municipio, tanto en su zona urbana como en su zona rural. Hay mucho que hacer, recuperar la seguridad, restablecer el orden de nuestro municipio, esa es una de las urgencias que tenemos frente al nuevo proyecto que arranca el próximo 1 de enero, confiando en Dios que el 29 de octubre la ciudadanía de Tuluña nos elija para poder llegar a gobernar y conformar ese equipo de trabajo que le devuelva la confianza a nuestra ciudadanía. Es un programa de gobierno que tiene una columna arterial muy fuerte, ya vamos defendiendo un proyecto político donde esperamos darle ese cambio en la estructura económica de la ciudad, para hacer un trabajo muy fuerte desde lo económico y desde lo social, porque son dos trabajos muy grandes que tenemos que hacer para atraer industrias, para apoyar a los emprendedores, para impulsar el turismo que no se ha desarrollado en nuestra ciudad, para hacer todos estos trabajos que están encaminados justamente en darle oportunidades también a los jóvenes a que nuestra juventud tenga la posibilidad de sacar adelante a través del deporte, el arte y la cultura a sus familias porque también son elementos generadores de riqueza y que mediante ese trabajo podamos prevenir que muchos jóvenes se terminen convirtiendo en delincuentes y paralelamente a eso, el ejercicio pleno de la autoridad que tiene que darse para poder que el problema e inseguridad que tenemos le devuelva la confianza a la ciudadanía. Es muy triste ver a nuestro municipio salir nada más anoche, un viernes en la noche y ver nuestra ciudad tan desolada, la gente le da miedo, el comercio y la economía local está muy fragmentada y ese trabajo tan grande que tenemos que hacer tiene que ser justamente para restablecer esa confianza no solo para la local sino para todo nuestro entorno, para que lo vuelva a ser atractivo y se vuelva a ser polo de inversión, para compartirles algo. He tenido diálogos con muchos empresarios y grandes e industriales con las ganas de invertir en nuestra ciudad, de que tengamos zona franca, de que tengamos parques temáticos, de que tengamos una cantidad de elementos que no hemos visto en el pasado, pero eso exige que llegue realmente un gobierno independiente que haga las cosas atemperadas a la ciudad y no sencillamente obedeciendo unos intereses particulares porque ya han pasado muchos años y no podemos seguir en el mismo cuento de siempre. El candidato Marcos Arbeláez buscará convencer a los ciudadanos con una plataforma que incluye propuestas concretas para abordar los desafíos que enfrenta Tula en la actualidad. Nosotros salimos con aval principal del partido La Fuerza de la Paz, un partido nuevo que está reclamando justamente la paz en nuestro territorio, de devolverle la esperanza a nuestra gente. Salimos en coalición, nos unimos con el partido AICO, nos unimos con un partido nuevo que se llama Independientes porque es nuestra esencia, lo que representamos en nuestra ciudad, de hacer un gobierno cercano a las comunidades y que representemos realmente el interés colectivo. Y un partido que se llama En Marcha, un partido que pelea y lucha por la descentralización nacional, que las regiones tengan un verdadero empoderamiento y que nos permita desde lo local consolidar proyectos de orden regional y nacional porque ese es el llamado que le hacemos a todos los líderes, los dirigentes, todas las personas de juntas de acción comunal, a todas las personas que quieren realmente algo distinto, que se unan a este proyecto para que entre todos saquemos adelante a Tuluá. Con una trayectoria política sólida y una propuesta enfocada en el desarrollo integral de Tuluá, buscará convencer a los votantes de que él es la mejor opción para liderar los destinos de la ciudad. La tercera la vencida, en efecto, hemos trabajado en un proyecto político que lleva consolidándose aproximadamente 10 años, trabajando justamente por devolverle la esperanza a esta tierra, pero nada más y nada menos atemperados a la realidad de nuestro territorio, a entender cómo se han transformado los problemas que tenemos, porque estos son problemas que vienen de años y años atrás, que exigen y demandan verdaderas transformaciones y que un proyecto como este, que lleva tantos años consolidándose desde la independencia, representando el sentimiento ciudadano, realmente le pueda brindar a nuestra ciudad la solución a los problemas que tenemos.